¡Saludos! Tu negocio es la muerte Ayudar al pobre Alimentar al aprieto Defender al indefenso ¿Qué más me vas a contar? ¿De qué verga me hablas? ¿Qué más me vas a vender? Tus beneficios y tu comodidad Voy una vida de esclavo ¿A quién conviene tanta sangre? ¿A quién conviene tanta sangre? ¿A quién le llena tanto caos? ¿A quién? ¿Le llena tanto caos? ¿Qué más me vas a vender? Eres una mierda y tu futuro también ¿A quién conviene puta prohibición? ¿A quién? ¿Conviene tanta agitación? ¿A quién? ¿A quién le llena tanto caos? ¿A quién? ¿A quién? ¿Conviene tanta sangre? ¿A quién? ¿Conviene tanto odio? ¿A quién? ¿A quién? ¿Le llena tanto caos? ¿A quién? ¿Le llena tanto caos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Conviene por esta prohibición ¿A quién? Conviene totalización ¿A quién? ¡Leyendo a la guerra!